Jesús, confido en Ti, Jesús. Jesús, confido en Ti, Jesús. Desde el principio de nuestra vida en Dios que aparece en Abraham, Abraham es llevado a una tierra desconocida, alejado de todos los suyos, completamente desestabilizado. Y en medio de ese misterio se realiza este plan tan grande de Dios que prepara la encarnación del Mesías por medio de todos sus patriarcas que nacen como descendientes de Abraham. Y luego aparece este misterio de la familia de Nazaret. Hoy celebramos este misterio compenetrándonos en una realidad absurda que es María y José, que son los instrumentos más importantes para la misión más importante de Dios entre nosotros y que son puestos en estas pruebas tan increíbles, tan dolorosas, de tanto sufrimiento, de tanto sacrificio y que el ser humano espera que cuando Dios está con nosotros, todas estas cosas se evitarán. Ya no tendremos ese tipo de sufrimientos. Es lo que se espera con la fe. La gente espera que Dios nos proteja, que Dios evite que nosotros suframos mucho, que evite que si estamos con Él y somos fieles a Él, entonces el nivel en que nosotros viviremos las pruebas de esta vida será mucho más diferente que el nivel de la gente que no conoce a Dios o no le obedece. Esa es la naturaleza humana. Los instintos humanos nos hablan así. Pero nos damos cuenta que el primer ejemplo que da Dios, que es camino en su Hijo Jesucristo, es aparecer en un lugar del que tienen que irse en el momento menos indicado. Sabemos que el viaje a ese censo del emperador Augusto es un viaje en invierno, horrible, en una familia de muy pocos recursos, porque también este es un ejemplo trascendental de lo que Dios hace con el Mesías y es enseñarnos paso a paso que no somos de este mundo. Y es muy difícil caminar así, porque lo primero que hacemos en este mundo es que queremos ser de Él. Nosotros muy fácilmente y muy rápidamente nos enamoramos del mundo. Quizás porque nosotros vestimos con nuestra religión, con nuestra cultura religiosa, vestimos nuestro caminar, no nos damos cuenta del nivel de apegos y de adoración que le tenemos a las cosas materiales y a las criaturas. Pero en realidad nosotros queremos conquistar este mundo y queremos realizarnos en este mundo. Y claro, hay niveles de participación en el mundo material que no podemos demonizar, porque Dios nos creó en este mundo material. Y este mundo material es la puerta de entrada al mundo espiritual. Y por lo tanto es importante, es una plataforma, son los cimientos desde donde nos edificamos hacia Dios. Por lo tanto es muy importante. Pero la enseñanza que hay en esta estación de esta novena del sexto día es aprender que estamos en el mundo pero Dios tiene un plan con nosotros. Ahora, des en cuenta que siendo Jesús Dios, no evita tener que poner a José y a María a vivir semejante sacrificio. Y después de eso, obedecerle a un rey pagano, a un emperador, que ni siquiera es un judío, es un hombre que no tiene nada que ver con Dios y se van en obediencia a él. Pero nos damos cuenta de algo muy importante en esto, y es que no están obedeciendo a ese rey, realmente están obedeciendo a las escrituras. El profeta había dicho, varios profetas, habían dicho que el Mesías nacería en Belén. Y por lo tanto, miren en la forma que se da. Están es en Nazaret. Y por medio de un acto que no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con Dios, sale un decreto y hace que se cumpla la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos entender. Dios vive en el tiempo con el hombre y a veces nos pasan cosas absurdas. Por ejemplo, vemos lugares en el mundo que son aparentemente de Dios y de repente Dios lo entrega a un rey malo y esclaviza a todo ese pueblo. Nos damos cuenta de eso en toda la historia sagrada y no entendemos por qué. Pero todo lo que tenemos que ver es esto. Si Dios decidiera cambiar el tiempo y las circunstancias del tiempo para acomodar su plan, entonces no hubiese nacido el niño en Nazaret, sino en Belén. Todo estuviese puesto de otra forma. Perdón, no hubiese nacido en Belén, sino en Nazaret. Si hubiese acomodado de otra forma. Pero vemos que las Escrituras son las que llevan la palabra de Dios y se cumplen. Pero también se cumplen por medio de personas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, toda persona en el mundo que ha sido creada por Dios, al final termina siendo un instrumento de Dios. Por eso, las enseñanzas cristianas nos dicen ¡Ojo con todo lo que te sucede! ¡Ojo con todas las personas que conocen en este mundo! ¡Ojo con el por diosero en la calle! ¡Ojo con el policía! ¡Ojo con el enemigo! ¡Ojo con el que no te quiere! ¡Con el que te quiere! ¡Ojo con todos! Porque todos están en el camino de nuestra vida. No hay ningún accidente. El Señor tiene todo hecho. Y por eso, nos damos cuenta que Jesús fue muy enfático en decir acerca de los paganos y la gente que no era de Dios, como ese centurión, como la mujer que venía, que pedía que le ayudaran a su hija, que estaba pocesa y era una mujer que no tenía nada que ver con los hijos de Dios y al final la sana, sana a su hija, la libera y Él dice siempre que hasta la reina del sur juzgará a los fariseos. Y la reina del sur era una mujer pagana que fue hacerle honra a la sabiduría de Salomón y era una mujer que no conocía a Dios, pero honró la sabiduría de Salomón y Jesús está señalando que esa mujer se salvó, que esa mujer es santa, que esa mujer al final, en el juicio final, estará en el juicio contra los fariseos. Son revelaciones que el mismo Jesús hizo. Por eso, nosotros como hijos de Dios, tenemos la misión de ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Somos militantes para llevarle almas a Dios. Esa es nuestra misión. Pero, debemos entender de que como somos militantes, Dios es el que camina en el tiempo que nos da. O sea que hoy queremos estar acá, pero de repente Dios no quiere eso. Y por eso, así como María y José tuvieron que irse en la voluntad de Dios hacia Belén, algo totalmente absurdo, así nosotros debemos hacer eso en paz, con amor y confianza, con fe, cada vez que nuestra vida tenga un cambio así, un cambio radical. Porque, claro, yo me levanto hoy y yo propongo a Dios lo que yo tengo en mi corazón. Y lo hago con sinceridad y con fe de que eso es lo que Dios me va a dar. Pero, de pronto Dios tiene otro plan y precisamente yo tengo que estar completamente listo para vivir es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabe uno cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí es donde viene lo más importante. De la única manera que podemos estar seguros que vivimos en la voluntad de Dios es si somos fieles a Dios. Porque de lo contrario, estamos en la voluntad del mundo, el espíritu del mundo. Porque estamos en el azar, en la suerte. Porque no estamos en obediencia. Entonces, si yo soy obediente a Dios, todo lo que me sucede en mi vida es voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Y por eso, debemos estar conscientes de eso en todo momento. María y José están ya en Belén, el niño nace, pero también obedecen a algo más absurdo todavía. Se escapan para Egipto. Porque hay otro, otro rey malo que viene a matar al niño. Porque tiene miedo que le quite su poder. ¿Y qué sucede? Dios obedece al tiempo y las circunstancias humanas. Y a cambio de eliminar los obstáculos, como sería lo que esperaríamos nosotros humanamente, Él no mata a Herodes. Él se escapa y deja que Herodes termine su tiempo. Y des en cuenta de qué quiere decir que termine su tiempo. Ayer o antier hablábamos de las bodas de Caná, y como Jesús dice a María, le dice, mi tiempo no es todavía. Entonces estamos hablando de ese tiempo, el tiempo de Dios. El Señor se fue a Egipto y el Señor se fue a cumplir con un tiempo humano, pero en un plan divino. Entonces es como algo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la luz para poder caminar con este misterio. Él entra en el tiempo humano, pero no lo altera en nada. Y es el Redentor. Entonces uno dice, como decían los judíos, el día del Domingo de Ramos, ese rey viene a tumbar los romanos, y a reinar y liberar a los judíos. Por eso fue la gran fiesta del Domingo de Ramos, porque hasta ahí llegaba el conocimiento humano. Si llegó el Mesías, el Mesías llegó a arreglar todo. Lo que se les escapó, es que Él venía a arreglar todo lo que es salvación del alma, no las circunstancias del mundo. Por eso nuestra relación con Dios en la oración, en nuestro compromiso con el don que nos dio de darnos su espíritu, es abandonarnos en su voluntad, sin condición, para que así podamos vivir como vivió Jesús, con sus padres José y María, que eran abandonados a circunstancias absurdas, que nadie esperaría que el Mesías se abandonara a algo así, si Él era Dios y podía cambiarlo todo. Pero no, si Jesús no tocó las circunstancias que le tocó vivir, y no las cambió, ¿no se puede imaginar nosotros de dónde vamos a esperar cambiar las circunstancias que nos tocan vivir? No, lo que debemos hacer es precisamente amarlas y aceptarlas tal y como son. Esta es la dificultad más grande que tiene el cristiano. Dese en cuenta lo duro que es para una madre enterrar a un hijo, ¿sí? Nunca aceptará que Dios se lo llevó. Y muchas personas pierden la fe porque se murió un hijo, porque se murió el esposo, porque hubo un fracaso económico, porque llegó un divorcio, porque llegaron cosas absurdas que uno no acepta en la vida. Y entonces tiene un resentimiento. Generalmente ese resentimiento es con Dios. No lo reconoce, pero es con Dios. Porque uno dice, ¿cómo pudo permitir eso? ¿Cómo puede que esto suceda en mi vida? Pero lo que pasa es que no leemos al Dios que imitamos, al que debemos imitar, a Jesús. Y desen cuenta lo que Jesús hizo. No alteró las circunstancias humanas, para nada. No cambió nada. Judas Iscariote estaba con él todos los tres años de vida pública. Y Jesús sabía que él era ladrón y le daba el dinero a administrar. Sabía que lo iba a traicionar y no lo votó. De entre ellos, esperó a que lo entregara. A que lo entregara para morirse. Y estas son cosas que deben estar claras en nuestra vida. Porque uno a veces se pregunta, ¿pero cómo Dios permite que tengamos este presidente? ¿O cómo Dios permite que yo tenga un padre como este? ¿Que es un borracho? ¿Cómo Dios permite que haga esto? Hay muchas cosas así en la vida nuestra. Pero la respuesta a todo eso es, Dios no lo permite. Es que Dios vive con nosotros en todo lo que sucede. Entonces, es parte de nuestra vida. Porque decir Dios lo permitió, claro que sí. No se mueve nada en esta vida sin la voluntad divina. Por lo tanto, uno podría traducirlo diciendo, Dios lo permitió. No, pero la realidad es que des en cuenta cómo aparece el Mesías entre nosotros. Él se filtró en la carne de María y apareció entre nosotros y no cambió aparentemente nada. Pero lo que pasa es que en el momento que él entra en el vientre de María todo quedó transformado. Entonces, no necesitaba cambiar las circunstancias. Porque él vino a cambiar la creación misma y las criaturas por dentro. Eso es lo que vino a hacer. Por eso hablaba de la circuncisión del corazón. Y hablaba del templo que deslumbraba a los apóstoles, la hermosura de ese templo. Y decía, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto se acabará. Y hablaba era de un templo en el corazón, el espíritu. Así que él entró por dentro de la carne, pero transformó la carne para entrar al espíritu. Y ahí es donde nos damos cuenta que él no cambia las circunstancias naturales. Pero transforma la vida espiritual. Y ahí es donde está el espíritu de Dios. Y lo que debemos aprender en esta novena es precisamente esto. Que el Señor quiere que leamos más allá de las palabras. Que leamos más allá de lo que entendemos. Porque no podemos confiarnos simplemente en una lectura racional. Yo escucho la lectura de las oraciones de esta novena. Y la consideración. Y escucho todo eso. Y eso me inspira. Y eso mueve mi alma. Me mueve el corazón. Pero lo que Dios quiere es que yo escuche su voz. Y su voz es, obedéceme. No le pongas condición. Esa es la novena. La novena es para que el niño nazca en el corazón. Y de la única manera que el niño nace en el corazón, es si yo entiendo que este Dios todo lo tiene hecho ya. Todo. Y para que nosotros podamos vivir ese milagro, tenemos simplemente que obedecerle. Porque precisamente el ser humano se hubiese revelado en Nazaret. Y hubiese dicho, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que ir a Belén? En un invierno. Con María embarazada. Pues se hubiese revelado naturalmente. Pero esa docilidad, esa obediencia, solo la logra el espíritu en el corazón del hombre. María y José son una enseñanza de lo que es ser dócil y obediente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Porque todos nosotros estamos cimentados en raíces demasiado profundas a nuestros deseos, a nuestros proyectos humanos. Y también tenemos ambiciones que no tienen mucho que ver con la voluntad de Dios. Sino que simplemente son las ideas humanas que tengo yo para realizar mi vida. Lo cual no es un pecado, pero lo que hay que tener en cuenta es revisar eso para darnos cuenta si eso está verdaderamente y sinceramente en la voluntad de Dios. Que quiere decir, no importa lo que yo esté planeando, no importa lo que desee, no importa cuáles son mis proyectos en esta vida, los coloco en la voluntad de Dios si Él lo quiere así. Y si Él no lo quiere decir así, yo no voy a ser el frustrado, el amargado, el desesperado, el que está mirando a Él cuándo es que se va a dar todo lo que yo quiero. Entonces, en esa forma encuentro la libertad. Y precisamente esta novena nos enseña a encontrar la libertad por medio de la infancia de Jesús. Amén. 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 Amén.